¿Qué es la lesiones musculares? Normalmente las lesiones musculares se inician con una sensación de chicotazo en alguna zona muscular después de hacer un ejercicio físico intenso. Normalmente al principio de la realización del ejercicio. De inmediato se impide la movilidad y se siente un hueco en la zona de las fibras musculares que se encuentran separadas. Esto puede persistir y ser un dolor que a veces no es muy intenso y no le prestamos la debida atención y de tal manera que se va haciendo crónico que se presentan después de actividad física y realmente no identificamos la primera causa del dolor. ¿Qué es la lesiones musculares? El tratamiento de las lesiones musculares debe estar orientado a permitir una adecuada cicatrización de las lesiones. Al romperse, las fibras musculares se separan y dejan unos huecos entre ellas y el tratamiento debe promover y permitir que esos huecos se rellenen de cicatriz, de tejido fibroso que permita nuevamente que el músculo tenga la misma resistencia. Es muy frecuente que al pasar el dolor agudo, los deportistas o las personas vuelvan a tener actividad física en forma prematura y de inmediato es muy frecuente la recaída ya que no se ha dado el tiempo adecuado para la cicatrización de las fibras musculares. Es muy importante irlo vigilando y después fortalecerlo para permitir que vuelva a tener unas contracciones adecuadas y que los músculos tengan la elasticidad adecuada. La principal medida de prevención de las lesiones musculares es el calentamiento previo al ejercicio físico exhaustivo. Un programa de estiramiento de los músculos al comenzar el ejercicio y al finalizar el ejercicio permite el prevenir las rupturas musculares que en ocasiones son muy incapacitantes. Es muy importante darle su tiempo de maduración a la cicatrización de estas lesiones para que no se hagan lesiones crónicas y que recaigan. A veces es difícil tener la tolerancia de sostener más tiempo el reposo, pero es muy importante en muchas ocasiones para poder garantizar el resultado y poder regresar al nivel de actividad física que se había deseado.